Bienvenida al señor Marcelo Mena, Secretario General del Sindicato de los Trabajadores Jerárquicos Mineros a nivel nacional. Muy buenos días, señor Mena. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los plonistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel. Buen día, Daniel. Y buen día a toda la audiencia de la radio. Le agradecemos por su tiempo y por su atención. Noblesse obliga, señor Mena. Primera consulta. El tema paritaria. ¿Cómo van? Vamos bien. Estamos avanzando. Estamos todavía en conversación con Barrick y con Guadamayo, o sea, con Veradero y con Guadamayo. Estamos en tiempo. Estamos viendo si cerramos allí el año paritario. Incluye a marzo y abril directamente. Estamos en la conversación de la aplicación de los cuentos paritarios de marzo. Y estamos viendo si cerramos marzo y abril en conjunto para arrancar ya el año 2024-2025. Bien. En próximo. Le hacía la siguiente consulta porque, bueno, habrá, seguramente, usted tiene la información, que hay sectores que han llegado a acuerdos paritarios, pero que sus respectivos acuerdos no han sido homologados por la Secretaría de Trabajo. No es el caso de ustedes, ¿cierto? Ustedes no han tenido problemas hasta el momento. Por el momento no hemos tenido inconveniente. Entendemos que sí. Algunos sindicatos, o lo han cerrado conveniente, incluye. Lo han firmado en la mañana y para la tarde se lo ha desconocido. La misma Secretaría de Trabajo. Pero nosotros no es el caso. No hemos tenido inconveniente. Estos sectores, sectores importantes, camioneros que todavía están... Es más, amenazados de un paro. Amenazados de un paro, encargados de edificios. Ustedes, aparentemente el tema es la pauta salarial, los valores salariales. Pero ustedes siempre han hecho buenas paritarias, pero afortunadamente, y digo afortunadamente, para no caer en el tema discrecional, porque es discrecional. Es decir, la idea es ganarle un poco la inflación, ¿cierto, señor Mena? Es más, nosotros, por suerte, en la suma paritaria, hasta el momento, hasta ahora, falta obviamente marzo y abril, pero en el corte que hemos hecho con la paritaria en febrero, hemos alcanzado sobre la inflación, o sea, las paritaria que hemos llevado hasta el regreso de la inflación, y la idea es seguir esa tendencia, o sea, por lo menos cerrar marzo y abril lo que es la inflación como tal, si le podemos tomar unos puntitos más, mejor, pero en el caso nuestro, por suerte, hemos quemado la paritaria en su matriz y hemos superado la inflación. Yo creo que... Buen día, señor Mena, ¿cómo le va? Daniel Núñez lo saluda. Buen día. A ver, yo creo que la preocupación que deben tener en estos momentos, ¿no? Bueno, usted como representante de los jerárquicos mineros en el país, y también, por supuesto, en la provincia de San Juan, y también me refiero, ¿no?, a los operarios que están nucleados en el otro sindicato, que es AOMA, debe ser lo que tiene en carpeta el Gobierno Nacional en esto que es la ley impositiva, de el impuesto a las ganancias con un mínimo no imponible muy bajo, de tan solo un millón doscientos mil, lo cual implica de que prácticamente la totalidad de los trabajadores mineros, jerárquicos o no, estarán alcanzados por ganancias, ¿no? Sí, es una locura. Buena parte de la libertad de nuestro sueldo. Claro. Más, mucho más de lo que era la ley anterior. Exacto. En la cual nosotros estuvimos avanzando. Es una locura y, bueno, nosotros desde la mesa del salario de donar y ganancias, donde estamos con varios compañeros de varios sindicatos, son más de 60 sindicatos, estamos trabajando con los diputados, conversando, haciendo reuniones, porque entendemos que es algo risorio pensar de esta forma y es muy pirano el alcalde del presidente, porque aprieta a los gobernadores sin darle plata y dice, firmame esto y la plata la vas a tener del impuesto a los trabajadores. La plata la vas a tener de la gente que realmente está produciendo riqueza, que son los trabajadores. Es una locura y no le saca a sus amigos empresariales en el cual de ese sector tendría que estar poniendo en el país. Pero bueno, es una discusión de fondo, en la cual no estamos de acuerdo de ningún tipo de impuesto de la garantía. De hecho, señor Mena, es tan bajo el piso, porque, a ver, no es un millón doscientos, es un millón doscientos, corríjame si me equivoco, señor Mena, un millón doscientos, con todo tipo de adicionales inclusive, o sea que tal vez ganás vos ochocientos mil pesos, pero tenés adicionales como, hay muchas empresas que pagan adicionales, señor Mena, ¿cierto? Que te pagan refugio de aéreo. Muchos convenios colectivos de trabajo dentro de los adicionales. Está el viático, está la antigüedad, está las horas nocturnas, está establecido así, de esa forma, el trabajador para la granadita. Ahora, no es el básico solo, o sea, como vos decís, puede tener un básico de ochocientos mil pesos, y sigue siendo bajo para la reesquimio inflación que nosotros tenemos, y ahí lo va sumando con la antigüedad de otro tema. Superar eso en el formato brutal, impacta en vuestras ganancias, es increíble. Claro, claro. A ver, tal vez usted que está mucho más en el tema, ya que representa a los trabajadores, ¿cuánto estaba el mínimo no impolible allá en el mes de, sin mal no recuerdo, septiembre, cuando salió la ley eliminando la cuarta categoría? ¿Recuerda? Sí, nosotros allá en septiembre, cuando todavía se eliminaba la cuarta categoría, estábamos hablando del básico, que era de setecientos ochenta mil, si no me equivoco, y en donde arrancaba el proceso, la primera etapa de la cuarta categoría. Después se elevó, en base a los trabajos que nosotros estábamos teniendo, en donde llevábamos a un millón cien, a un millón doscientos. Bien. Estamos hablando del año pasado, antes de agosto o septiembre, cuando empezamos con el proceso de la nueva ley. O sea que, ¿cuánto estamos hablando? De un ciento veinte, ciento treinta por ciento de diferencia en los que hay inflación con las paritarias actuales. Bueno, justamente a eso me iba a referir, ¿no? Desde septiembre del año pasado a abril, no pongamos abril, pongamos marzo, por lo menos tendría una inflación superior al cien, ciento veinte por ciento, lo cual implica que sería irrisorio poner justamente el mismo piso en esto que es el mínimo no imponible. Tendría que estar, por lo menos, un cien por ciento más arriba, ¿no? Y lo que decía el ministro de Interior, que es retroactivo. Sí, 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 que se puede, a ver, técnicamente puede ser, a ver, sería una locura, que como no te liquidaron estos tres meses, pagar los que te vayan a cobrar algo, sería una locura. Técnicamente dice que lo pueden hacer. A ver, ayer los gobernadores, señor Mena, pidieron de que se levantara mucho más el piso de ganancia, es decir, el mínimo no imponible, llevarlo a dos millones, dos millones de mil. Dos millones de cien. Exactamente. Para el soltero. Exactamente. Otra de las cosas que dice el proyecto de ley es que se acaba todo tipo de exención impositiva en tema de ganancias, o sea, que también van a haber jubilados que serían alcanzados por ganancias, señor Mena. Es una locura, que eso, aparte de la ley, estaba contemplado justamente el jubilado que ya pagó ganancias, o sea, desde su retribución, él en su momento ya lo pagó, ya lo pagó. O sea, de suspensión, tener que sacarle por ganancias no tiene ningún sentido. Pero, es más, es tirano, está atentando completamente hacia la vida de ese jubilado. Sigue adelante. Para terminar con el tema paritario, señor Mena, usted que es un entendido y, obviamente, secretario general, si no te homologan, tengo entendido que la ley te dice que tenés 30 días para la homologación del acuerdo salarial o paritario, si no se te cae el acuerdo y todo vuelve a foja cero. ¿Esto es así, señor Mena? Mira, en el caso de las paritarias, si el ministerio no homologa en el proceso, hay por defecto que se aplica. Ah, bien. No, en el caso nuestro, que nosotros siempre lo hemos manejado de esta forma, cuando no hay una respuesta, después el ministerio nos ha pasado, por ahora la Secretaría de Trabajo nos ha pasado, después un año nos llama para ratificar lo que hemos aplicado. La ley en este caso es clara, diciendo que en el caso de que la administración, la autoridad de aplicación no se escribió en ese plazo, automáticamente es del rigor. Claro. Porque además es un acuerdo en tres partes. Claro. Recuerden que una cosa es una paritaria, cuando tu patrón es el Estado. Claro. Otra cosa es la paritaria, cuando tu patrón es el privado. El acuerdo en tres partes con el privado es como que el ministerio históricamente se lo dio por sentado, que es así. Claro. A veces cuando son paritaria muy alta, como que les resultaba incómodo, porque tiraba la noticia, obviamente, así se matara. Claro. Pero cuando es el caso del privado, nosotros nunca hemos tenido inconveniente hasta ahora, y rogamos que eso siga así como tal, porque es un acuerdo entre partes, que tanto defendía este gobierno la libertad de partes y las partes tan libres que actúa que el Estado se está haciendo más antiliberal, él ahora siendo gobierno, que cuando proponía que decía que el Estado no se veía que el gobierno. Bien. Lo traigo a la actividad propiamente dicha de la que es la minería en la República Argentina. Bueno, el gobernador de la provincia abrió las sesiones de la legislatura provincial el día miércoles, primer día hábil de este mes, y tuvo un capítulo importante para la minería manifestando justamente que era el motor, lo mencionó como el tractor que tira justamente la economía de la provincia de San Juan. Hizo alusión justamente a esto que se va a llevar adelante en la provincia de San Juan, sin mal no recuerdo el nombre, es el foro de minería internacional con la presencia de aproximadamente 20 países de minería, esto se va a llevar adelante en la provincia. En el transcurso de este año no dijo que me es. Lo cierto es también que se refirió a las inversiones, la busca de inversiones para, bueno, volver a incrementar la minería teniendo en cuenta que hace más de una década manifestó el gobernador de que no llegan nuevos inversores mineros a la provincia de San Juan. Esto es así seguramente. ¿Y cómo andamos? ¿Se proyectan que puedan llegar nuevas inversiones, señor Mena? Efectivamente, como ustedes contaban, relataban, es el diagnóstico de la realidad. No están llegando nuevas inversiones y a nuestro pesar y nuestro dolor. No creo que lleguen nuevas inversiones, desgraciadamente. Es cierto que la minería, tanto para la provincia de San Juan como para otras provincias, ha generado dolor importante por lo que diversifica y por lo que impacta. Por eso no solamente, y esto ojalá que este gobierno provincial lo entienda, no solamente hay que apuntar a nuevas inversiones en este caso, y como uno siempre espera que se puedan llegar nuevas inversiones para afrontar nuevos yacimientos, pero también prestar mucha atención a lo que tienen ahora. O sea, es muy importante cuidar los yacimientos que tenemos ahora, llámese veladero, llámese puestamayo, que es lo que actualmente se está generando en la primavera, y lo que realmente aportó a la empresa. Ojo, sin desmerecer que hay nuevos yacimientos que son muy importantes, y que hay que también trabajar para que se apunturen, pero prestar atención también a lo que tenemos ahora. no porque sean yacimientos anteriores que se hayan aperturado en otras gestiones que no sea de tu agrado, todo lo contrario. También tiene que tener que tener atención, porque eso es lo que está dando el ingreso, y eso es lo que está pagando el impuesto, básicamente. Lo cual me lleva a esta pregunta, ya le doy el pase, Daniel, con lo que usted está diciendo. Bueno, ya veladero dijo que extiende 10 años más la vida útil de la minera en la provincia de San Juan, que es, sin ninguna duda, una muy buena noticia para la provincia, y por supuesto también para los trabajadores. Pero con esto de que no pueden llegar o que no llegan nuevas inversiones a la provincia de San Juan, ¿está todavía en duda el proyecto de José María y también de Los Azules? Sí, porque eso depende mucho de las inversiones, justamente que puedan llegar a afrontar lo que significa la obra para construir una planta de proceso, también, bueno, la inversión real para empezar a hacer la explotación de ese cimiento. Entonces, peligra, porque el contexto socioeconómico y el contexto tanto político y legal, no es el ideal, porque hay mucha incertidumbre. El deseo de nosotros es poder aportar para ordenar esto, pero la realidad nos dice que no, que en el corto plazo no va a haber, y además en minería, si hoy estuviese todo en orden, los plazos normales, por ejemplo, aquí en minera, no son rápidos, por eso es un negocio importante, impacta fuertemente, pero siempre es de 1 a 3 años, de 2 a 5 años, como lo que pasó en Veladero, Veladero explotó su gran auge en el 2003, 2004, pero venía trabajando, esto que no hay el cura, con la exploración que le dije en el 90. Efectivamente, sí, sí, sí. Tiene todo lo que tiene que ser, primero el proceso de exploración, posteriormente, la construcción de lo que ellos llaman la hotelería, o el campamento, el dique de cola, bueno, todo lo que llevó el proceso justamente de Veladero, pero esto es grave, porque sabemos, ¿no?, que uno de estos proyectos nuevos, como José María, ya había empezado, ¿no?, lo que es la construcción del campamento, tal cual lo denominan, esto está paralizado hoy por hoy, ¿es así? En lo que es la actualidad, ha mermado, nosotros lo que hemos visto en la parte de los informes que nos han sido, que es la institución donde nosotros nos analizan económicamente las ideas de las provincias nacionales, que ha caído básicamente 50% en lo que es la exploración, en donde está la etapa, justamente, José María, ha caído 50%, lo que esto es complicado, ya estábamos mejor antes que ahora con los planos de exploración, con las proyecciones de crecimiento, eso quiere decir que si hoy la exploración, o la etapa de exploración, la etapa de construcción del campamento, que realmente se necesita, si hoy hemos creado un 50%, nos ralentiza muchísimo al futuro, porque hay que recuperar esa etapa para llegar a un ritmo normal, y además puede garantizar que la inversión para que pasarse de proyecto haya cimiento, llegue. Señor Mena, a ver, esta poca expectativa, como nos está manifestando, de inversiones mineras, o nuevas inversiones mineras, se debe a la incertidumbre, pero a ver, de alguna forma, los inversiones mineros, ¿qué estarían necesitando? Algo más parecido, a ver, parece mentira, pero el costo de la importación acá en la República Argentina es de un 120%, y nuestros vecinos chilenos es de un 5%, es de loco, ¿cierto, señor Mena? Sí, hace un tiempo, justamente, un periodista hacía este análisis de la importación, exportación, cómo viene avanzando, en el cual, por ejemplo, Perú, en la década del 90, en medio de los 90, hizo este paso, en el cual ahora Perú tiene lo que es la minería del cobre, entendiendo la necesidad de poder entrar en el juego de la minería del cobre, hay un cierto aspecto que hay que ordenarlos, en el cual, tanto el Estado Nacional como los Estados Provinciales tienen que ser protagonistas. Yo insisto, para que nosotros tengamos más minería, los Estados Nacionales y Provinciales tienen que tener una sintonía y tiene que haber un trabajo más acumulado con este tema. Llámese importación, exportación, llámese cómo vamos a configurar la metodología de trabajo, entendemos de que los recursos son de las provincias, eso va a seguir siendo así, bueno, la provincia tiene un rol fundamental entonces en este marco. Hay que ponerse de acuerdo y entender de que por ahí se tiene que generar una política de Estado actual, en el parking positivo de la parte minera, lo que es la seguridad jurídica, que también es muy importante, que es otro tema que no tiene nada que ver con los impuestos pero sí tiene que ver a la hora de planificar el precio a largo plazo y lo que significa también la parte logística en el cual junto con el Estado de las empresas es un tema que estamos teniendo problemas porque hoy en día la ruta, los accesos, lo necesario, las obras que se necesitan para poder tener más minería está más complicado. Está bien, el Estado puede entender que promociona, invierte obra pública que está parada para garantizar justamente que se genere más trabajo genuino, pero también pueden hacer un adelanto de regalía donde la empresa te dice mira, yo te voy a hacer esta obra pública, te adelanto de la regalía, después, yo cuando empiece a producir me lo vas descontando, o sea, le hago el adelanto. Bueno, esos marcos también son importantes, hay que regularlos, hay que hay que regularlos, hay que tener el acuerdo entre las partes, todas esas cosas no podemos llegar a hacer, pero si ese acuerdo se demora seis años y el periodo de un gobierno dura cuatro años, entonces, esa persona que está ahí te dice, bueno, no se siga, no se siga. Claro, la lógica del político dice, no se justifica, la lógica nuestra del trabajador de pie, del pueblo dice, sí, sí se justifica, porque yo sé de que mi generación, mi futuro va a estar, bueno, ahí tienen que entender la dirigencia de que tiene que haber una política de Estado a largo plazo independientemente de que si gobierna o no gobierna, porque el beneficio es para el pueblo y el trabajador. En definitiva, creo que no llegan inversiones porque no hay confianza en la República Argentina, ¿no? No hay confianza en este marco porque no bajamos una política de Estado, tenemos una política de Estado tocando todos estos puntos y en el cual nosotros lo venimos diciendo porque también somos parte de esa política de Estado y el trabajador organizado es parte de todo esto. Bueno, más allá de defender los puestos laborales, las paritarias, el convenio colectivo, nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa grande a conversar con las comunidades, con el Estado provincial, con las universidades, todo lo que haga falta para bajar la pelota y empezar a escribir la historia que nosotros tenemos que vivir dentro de los próximos 5, 10, 15 años. Señor Mera, dos últimas preguntas de mi parte para no restarle más tiempo. La primera, ¿han tenido algún tipo de contacto con las flamantes autoridades nacionales en la Secretaría de Minería? Todavía no. Todavía no hemos tenido el contacto necesario. Entiendo que todavía no hay una agenda definida por lo que me hicieron transmitir, pero en el corto plazo ojalá que lo podamos acercar a conversar justamente para hablar de todos estos temas que estamos hablando. Y en esta feria minera que se viene, bueno, una especie de evento minero que va a tener en los próximos meses. Sí, sí, lo dijo el gobernador, lo dijo que fecha. Foro minero. Exactamente, este foro minero, me imagino que la gente de la nación va a venir, es decir, porque a ver, la última vez a la feria más importante minera del mundo fueron solo las provincias básicamente. Bueno, no había secretario de minería. pero algún suceso, alguien lo tendría que haber acompañado, ¿no le parece? Sí, eso es lo que debería hacer. Ojalá que estén, también lo vamos a encargar de hacerle ver esta necesidad de que estén presentes, de que acompañen, porque es, más que un tema netamente empresarial, nosotros, desde nuestro humilde aporte, estamos diciéndoles, señores, tienen que estar presentes, es parte de su trabajo. Y, ahora sí, muy cortita, señor Mena. La, el, el gobernador habló también de que aspira a que lleguen inversiones mineras desde Europa. ¿Usted a esto lo ve de alguna forma factible? ¿En qué les puede interesar aparte del litio a los europeos, señor Mena? Obviamente, Europa está en otro contexto, hay que analizarlo con lo que la geopolítica con lo que respecta a Ucrania y Rusia. Obviamente, sí, le interesa Alemania, estuvo muy interesado en lo que es el litio, en lo que es el cobre. Ojalá que podamos llegar a avanzar por ese lado. Yo estoy muy escéptico con respecto a lo que puede llegar a pasar hoy en día, pero ojalá me equivoque por el bien de todos. Ojalá, ojalá sea así y que todo sea en beneficio fundamentalmente Europa, ¿no? Hasta mañana para la primera parte del programa hablamos que prácticamente hay países europeos que se están preparando para una guerra. Hay vientos de guerra, como es el dicho, en una situación bastante complicada todo el viejo continente. Yo creo que hace tres semanas Macron justamente habló de ese tema. Exactamente. Increíblemente. Sí, bueno, ahora ya está hablando Alemania, ya está hablando Francia, que es Macron, entre otros países justamente. Hay países limitros con Rusia que han cerrado su frontera. Bueno, la verdad que está muy complicada la situación geopolítica en aquella parte del mundo y que probablemente no más allá de la minería, los productos que puedan necesitar, ojalá no haya guerra, ojalá no haya guerra, pero va a ser beneficioso para la Argentina en lo que se refiere a ver a otro tipo de necesidades como el petróleo, por ejemplo, combustible, como siderúrgica por la parte de acero, hierro, en fin, y también litio que es tan importante y los alimentos que probablemente sean necesarios llevar. Así que bueno, esperemos que no, esperemos que no suceda por el bien de toda la humanidad, ¿no? Así que es grave esta situación y más allá del deseo del gobernador, creo que desde Europa en estos momentos es muy difícil que puedan llegar inversiones para la minería, ¿no? Yo lo veo realmente difícil. Como te decía en un momento, ojalá me equivoque profundamente, pero lo veo muy difícil. Señor Mena, le agradecemos por su tiempo y por su atención y obviamente lo vamos a estar consultando con la información con respecto a los trabajadores del sector minero jerárquico, lo que quieran y con respecto al sector minero en general. Que tenga muy buenos días, nuevamente, muchísimas gracias y un buen fin de semana. Muchísimas gracias, muchas gracias a usted siempre por estar presente y poder tocar todos estos temas y a disposición. Muchísimas gracias. Fue el señor Marcelo Mena charlando con los cronistas de la mañana y antes de ir al corte. Último momento, un sismo de 4.8 sacudió la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y sus alrededores. La isla se movió. Histórico, yo recuerdo que en Nueva York había habido... Hay volcanes, dicen. Hay volcanes. Desconocía. Exactamente, subterráneos, por supuesto. Sí, 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 sí. No montañas. No, no, no. El volcán ya montañas porque hizo irrupciones. Exactamente. Pero bueno, es embromado esto. Bueno, vamos a la pausa y después vamos a hablar un poquito porque hoy un magistrado, Daniel, ordenó nada más y nada menos que 24 allanamiento. ¿En qué causa? Seguros y corrida, pelea en un supermercado en...